Social Money, un podcast de Social Investor. Bienvenido a este nuevo episodio de Social Money. Soy Cristina Treana y lo primero, discúlpeme porque voy a empezar el podcast diciendo una obviedad. Y es que nadie puede negar que 2020 fue un año especial. Arrancó dando la bienvenida a un hasta entonces desconocido COVID-19 que paralizó al mundo. Nunca habíamos vivido una pandemia mediatizada a nivel global, ni habíamos tenido que cerrar completamente una economía durante este siglo. Pero a pesar del frenazo, la actividad se mantuvo. Lo vimos en la concesión de crédito. Después de muchos años de atonía, la banca española incrementó su cartera de préstamos gracias a la financiación avalada por el ICO. Y no fueron las entidades más visibles las únicas que se expandieron. Hace pocos días se presentó el barómetro de las finanzas éticas correspondiente a ese 2020 tan especial y en este segmento también se registró crecimiento. Los préstamos concedidos aumentaron un 16% para superar los 1.720 millones, lo que es un nuevo récord en lo que se refiere a la financiación de la economía real. No obstante, no todo fueron luces, porque por ejemplo el número de clientes se redujo ligeramente, un 2,6%. Explica el barómetro que este descenso se debe a que las entidades financieras éticas no lanzaron el año pasado campañas significativas de captación de clientes. Y otra de las conclusiones es que uno de los retos de este segmento que integra firmas como Triodos, COP57, FIARE Banca Ética o Oico Credit, es la necesidad de captación de capital para poder operar con solidez, algo que en teoría, y ahora hablaremos más a fondo sobre ello, cuadraría con el modus operandi de la inversión responsable. Pero que mejor nos lo puede explicar es el propio coordinador del observatorio, Sergi Salabert, que me acompaña hoy en este podcast. Bienvenido, Sergi. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta, porque no todo el mundo lo sabe, es ¿qué hay que cumplir para que se considere que un producto o que una entidad es ética? Bueno, pues nosotros desde el observatorio entendemos que las entidades que son de finanzas éticas son aquellas que trabajan exclusivamente dando crédito y financiando proyectos que tengan un impacto positivo. Eso es muy importante, porque entendemos que son entidades que se focalizan únicamente en un ámbito, que es el de este que es transformador. Entonces, ahí vemos la importancia que tienen estas entidades en su día a día, donde ponen al mismo nivel el hecho de ser sostenibles económicamente al hecho de tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, este hecho de este trabajo exclusivo en estos ámbitos, que tiene este impacto positivo, juntamente con aspectos de transparencia, el hecho de publicar a quien financian, también el hecho de trabajar en redes de finanzas éticas a nivel internacional, como puede ser la Global Alliance for Banking and Values, o FEBEA, que es una institución también europea que agrupa a estas entidades. Esta suma de hechos es lo que nos hacen ver que las entidades que son, en este caso, que encajan dentro de las finanzas éticas, forman parte de este barómetro. Eso sería el segmento, un poquito lo podemos decir, de la parte bancaria y parabancaria. Luego hay otra dimensión que incorporamos en el barómetro, que es la dimensión aseguradora. La dimensión aseguradora también es un elemento muy importante a nivel inversor dentro de la sociedad y también tiene su impacto y también la incorporamos y ahí utilizamos, por ejemplo, el criterio de aquellos que están registrados en el sello ECHI de seguros éticos. Entonces, esa combinación de elementos es lo que nos hace ver qué entidades son de finanzas éticas y, por lo tanto, tienen productos que entendemos que son éticos. Es un poco diferente de en otros países, que después quizás lo comentamos, que otros países se fijan más en productos y no en entidades. Desde nuestro punto de vista es mejor entender la visión desde la entidad que no lo del producto, porque si no podemos caer en contradicciones de que una entidad tenga uno, dos, cinco productos realmente muy transformadores y muy impactantes o con unas cláusulas o una forma de trabajar o una política de inversión de un producto concreto muy positivo. Pero no abarcaría toda la firma, toda la filosofía de la firma. Exacto. Entonces, para no caer en estas contradicciones, entendemos, por suerte, aquí en España tenemos entidades que trabajan exclusivamente en esta línea. Entonces, pues, es importante destacarlas. El año pasado fue en Brón Activas, en concesión de crédito. Lo dabas en los últimos datos del observatorio. ¿Cuál está siendo su papel en la recuperación económica que estamos viendo? Afortunadamente, en España nos gustaría que más rápida o menos rápida, pero la realidad es que estamos creciendo. Sí. Históricamente, desde que recogemos datos, aunque es de 2007, que es donde empezó ya la primera gran crisis económica a nivel global, que también nos impactó de forma muy fuerte, es cuando vimos que las finanzas éticas estaban muy presentes. En su momento no estaban para nada consolidadas, eran emergentes. No hacía tantos años que estaban aquí. Esta vez, pues, sí que están mucho más consolidadas y por eso vemos que tienen un impacto más grande. Yo creo que su rol es importante si como entidad estás dentro también de estos ámbitos que tienen este impacto positivo. Evidentemente, si eres una industria del sector, no sé, del juego del azar, pues, lo siento mucho, las finanzas éticas no te van a poder dar ese apoyo a nivel de servicios financieros. Pero todos los ámbitos que están dentro del social, cultural o del medioambiente sí que están encontrando una respuesta ágil y rápida por parte de estas entidades. Y yo creo que también es importante reflejar esto, ¿no? Que normalmente cuando peor ha sido la situación social económica, más se han consolidado estas entidades de finanzas éticas. Entonces, yo creo que es un poco el reflejo también de su forma de trabajar. Vivimos en un entorno, que lo sabrás muy bien, que estamos, por lo menos, desde luego nosotros, porque es nuestro coreo y hablamos todo el día de la ASG, la ASG por las siglas en español, pero que evidentemente, digamos que el modelo de banca ética cuadraría muy bien con los objetivos un poco de la inversión responsable. ¿Estáis notando un mayor interés de los capitales por, no sé, por financiar, por apoyar este tipo de banca? Bueno, al final, yo creo que también el mercado financiero global, convencional, ético y no ético, no son sordos a lo que pasa en la sociedad. La sociedad va avanzando y va poniendo en valor una serie de elementos que antes no se ponían tanto en valor, ¿no? Con la crisis del 2007-2008 empezaron a poner en el foco el sector bancario y empezaron a cuestionarse cosas. Ahora, pues, está llegando, y se ve, ¿no?, con esta COP26 y con todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel de cambio climático, cómo se están poniendo en valor más elementos. Y, al final, el sector financiero está incorporando también esta demanda. Lo que a nosotros nos gustaría es que, más allá de que la ciudadanía un poquito también, pusieran valor a aquellas entidades que llevan mucho tiempo ya apostando por un tipo de economía y no aquellas que se suman al carro a última hora y que tratan algunas. Además, entendemos que blanquear un poquito lo que hacen. Más allá de eso, yo creo muy importante que se empiecen a poner y a… Que empiece a haber normativas, sobre todo europeas, y que se vayan traspasando también a normativa más española para que todas las entidades empiecen a incorporar de una manera más o menos flexible, más o menos light, estos elementos, porque al final son la clave. Hay que entender que, como entidades financieras, sus impactos no solamente son positivos, también tienen impactos negativos. Y hay que poder hacer una suma de todo y que las personas puedan ser conscientes de… A ver, ¿dónde dejas el dinero? ¿Has ahí abierto una caja de Pandora, que es la de la medición del impacto? Yo creo que es el reto, es el reto, es el reto, porque es verdad que ahora con estas nomenclaturas que van a salir, por ejemplo, de los fondos del artículo 6, el 8, el 9, al final la clave es quién mide, de qué manera, y que sea contrastable y comparable. Yo creo que en contabilidad, pues ya ha puesto lo suyo, pues hacer todas las instrucciones y todo lo que es necesario para poder comparar algunos datos económicos. Ahora, en este ámbito también, yo creo que es un reto. Y yo creo que estamos empezando a ver qué hacen. Entonces, claro, nosotros siempre decimos, fíjate en la entidad y si la entidad es coherente en sí misma, y si tiene una política de coherencia interna con lo que hace, con lo que dice y con lo que acaba ejecutando, pues seguramente el producto que salga será coherente. Si no, pues sé crítico. O sea, al final lo que buscamos es que las personas también interpelen a las entidades financieras. Somos conscientes que es imposible hoy en día que todo el mundo pueda trabajar con las finanzas éticas, pero las personas que no lo hacen por algún motivo tienen que interpelar a sus entidades financieras, tienen que apretarlas y presionarlas para que cambien, para que incorporen estos elementos. Yo creo que estamos iniciando un proceso y, bueno, que es importante que empiecen a mirarlo. Y, de hecho, programas como vuestro también, es importante que vayáis poniendo el foco también en estos elementos. ¿Cómo estamos respecto a otros países europeos en finanzas éticas? ¿Cómo comparamos? Yo creo que es verdad que venimos de un histórico de cajas de ahorros, que las cajas de ahorros siempre han tenido un elemento de proximidad, de comunidad, de ser muy próximas a la ciudadanía y eso se ha roto un poquito con el tema de la concentración bancaria, con la crisis bancaria que hubo en 2007-2008 y se ha roto un poquito esa confianza. Entonces, es verdad que ha habido un distanciamiento, pero lo que sí que es verdad es que, a nivel de finanzas éticas, entendemos que ahora tenemos un ecosistema que es muy complementario en sí. O sea, tenemos entidades bancarias, puras y duras, que tenemos dos, que son FIAR y TII, que realmente tienen un trabajo que es que hacen muy buen trabajo, pero también tenemos una serie de entidades parabancarias, que son entidades que no están reguladas por el Banco de España, pero sí que hacen actividad económica, porque son asociaciones o cooperativas que dan servicios financieros, que complementan muy bien llegando a poder dar crédito o apoyo financiero a proyectos emprendedores a entidades que necesitan de estos productos financieros para su día a día y donde no pueden llegar las entidades bancarias porque tienen que cumplir unos requisitos legales bastante estrictos, como todas las entidades financieras, al final reguladas por el Banco de España, pero sí que, gracias a esa flexibilidad, pues se puede llegar también a que proyectos que quizás no tienen un impacto económico tan grande, pero que son viables económicamente, puedan existir y al final tenemos un tejido en España de pequeña y mediana empresa importantísimo y son estas entidades las que muchas veces no necesitan una gran inversión en capital o un gran crédito, necesitan a veces, pues no sé, adelantos de facturas, de subvenciones, de pocos elementos, pero ágiles y ahí es donde desde este ecosistema pues está llegando a cubrir bastante bien, evidentemente también con la dimensión aseguradora, cada vez está cogiendo un peso más relevante y poco a poco también van a ser más presentes en la sociedad. No, no, me hablabas de las cajas de ahorro, un poco de la tradición, quizás hubo unos años, te he querido entender, no, te pregunto, que la pérdida de las cajas de ahorros dejó, y también los factores que afectaron a las cajas de ahorros pues quizás dejaron un poco este tipo de negocio un poco embarbecho, esperando un poco por parte de los clientes que se reactivara, pero lo que te preguntaba es, respeto por ejemplo a otros países europeos, ¿el desarrollo en nuestro país es mayor, es menor? ¿Qué están haciendo a nuestro alrededor en temas de finanzas éticas? Bueno, nosotros lo que hemos visto, tenemos relación sobre todo con entidades parecidas a nuestro observatorio, que están en Francia y Bélgica, por ejemplo, y lo que vemos es que sobre todo ahí se han fijado mucho en los productos, o sea, ahí han dado mucha difusión, mucho foco en el tipo de producto que se hace, entonces trabajan un poco diferente de nosotros, nosotros los fijamos en las entidades, ellos más en los productos, porque al final definir un producto si es ético o no es un poquito más sencillo. Yo creo que la gran diferencia, sobre todo, es verdad que algunas de las entidades que están aquí, por ejemplo, Tríodos, pues tiene su sede en Holanda, o sea, que también existe en otros países, también está en Alemania y en otros sitios, FIARE también está en Italia, por ejemplo, el tema de Francia, por ejemplo, ahí no eran cajas de ahorros, ahí eran mutualidades, entonces ahí hay un movimiento muy fuerte mutual y no se ha desaparecido, de hecho está presente y es muy fuerte, entonces yo creo que nuestra diferencia, sobre todo aquí, al menos en España, es este sector para bancario, hemos sabido incorporar entidades bancarias que puedan operar aquí de forma totalmente regulada y totalmente operativa y que pueden ofrecer servicios bancarios de forma normal, exacto, completos, y luego también incorporamos esta otra mirada para bancaria que yo creo que es lo que no tienen en otros países, o lo tienen menos organizado. Aquí tenemos entidades un poco paraguas, que es, por ejemplo, Refas, que es una entidad que agrupa todas estas entidades, entonces hay una coordinación muy grande también dentro de este sector para bancario y eso hace que puedas capilarizar mucho mejor todo este y extender también todo este crédito que al final el dinero existe, hay que repartirlo un poco mejor, pero existe. Yo creo que esta es la gran diferencia con respecto a otras entidades. Es verdad que a nivel europeo las finanzas éticas también van progresando y van creciendo, eso es positivo. Cuando vemos en el barómetro, hacemos siempre un análisis a nivel internacional y vemos que cada vez hay más entidades que se han agrupado en estas redes, tanto en CBA como en la GAP, cada vez hay más entidades. Entonces sí que es verdad que se van incorporando nuevas entidades, pero creemos que en España tenemos esta característica, que nos gusta también el trato próximo, nos gusta saber quién está detrás y eso las finanzas éticas lo tienen muy claro, que no hay que perderse. Y con este, digamos, contexto, ¿podríamos decir que 2021 va a batir el récord de 2022? Bueno. Fui de 2020, discúlpame, me estoy cambiando de año ya. No, de 21 de respecto al 20, no, porque pasan muy rápido los años. Claro, a ver, el objetivo no es batir red of course, pero sí que es verdad que, concretamente, en el tema del crédito, cada año va a ir creciendo. Es verdad que no se han dado crecimientos tan grandes como este último, un 16%, eso es bastante extraordinario, pero esperemos que sí, que siga avanzando. Lo que vemos es que hay una fidelización. Al final, el cliente, nuevamente, entidad que ha trabajado con productos financieros de las finanzas éticas, acostumbra a repetir por un tema también de coherencia propia. Hay muchos proyectos que dicen, si yo quiero ser así, entonces busco una entidad bancaria que me pueda entender mi manera de ser. Entonces, ahí, cuando se encuentran y ven que pueden operar de forma normalizada, pues bueno, continúan. Está claro que es muy difícil competir a nivel de costes y económicamente con el sector convencional, porque al final, cuando tú te centras en un negocio que básicamente te da para ser sostenible económicamente y tener impacto positivo, pues dejas de ganar dinero por otros lados y eso hace que no puedas competir a nivel de precios en algunas cosas, pero hay otras que sí que las hacen, las hacen muy bien y esperemos que vayan progresando en el nivel de crédito. Hay otros indicadores que también nos gustaría que mejorasen, pero bueno, al final, estamos en un contexto cambiante que se va molodlando y es verdad que llevamos muchos años recogiendo los datos y siempre han sido la lectura global es positiva. ¿Qué hizo, qué provocó que el año pasado tuviera ese crecimiento tan especial? Porque en teoría, el COVID paró todo un poco, pero sin embargo, si la actividad la movió, ¿qué hizo que fuera tan particular o que tuviera un crecimiento, lo que me comentabas, superior al que se había visto otros años? Yo creo que en algunos aspectos se igualó un hecho, que es el tema de la digitalización, tuvieron que dar un salto muy importante. Hasta ahora, las entidades de finanzas éticas aún las personas para convencerse tenían que estar todavía muy cara. Entonces, el hecho de encerrarnos a todos y todas igualó un poquito, porque al final las entidades financieras éticas, sobre todo las bancarias, no tienen multitud de oficinas. Entonces, en ese aspecto se igualó el poder dar una respuesta sin ser presencial, eso igualó un poquito el terreno de juego. Y otro aspecto es eso, que las entidades estuvieron muy cerca de los proyectos, intentando dar el máximo de la forma más ágil a muchas respuestas que, bueno, había proyectos que hasta ahora, por ejemplo, solo tenían cuentas corrientes, con estas entidades y por situaciones económicas, pues empezaron a requerir servicios también de crédito, o polizas o otros tipos de servicios. Entonces, empezaron a utilizar más allá de una cuenta corriente, sino utilizar productos de crédito de estas entidades. Entonces, yo creo que también, por eso también se dio un salto. Falta, no sé, ¿qué le falta? ¿Qué sería un catalizador para que el crecimiento fuera del segmento fuera más alto, se consolidara ese crecimiento en España, ganar un poco de cuota? Porque también es verdad que como estamos viendo muchas fusiones bancarias, ahí también hay posibilidades de que la gente se plantee un poco con quién trabajar, pero ¿qué podría ayudar al sector a que se desarrollara? Claro, yo creo que también aquí lo que es importante es el cambio de mentalidad de las personas. O sea, estamos muy acostumbradas a la inmediatez, a las cosas rápidas, a las cosas sin coste, a las cosas gratis y hay que un poquito quitar esa falsa mentalidad de que no hay nada gratis, todo tiene un coste. El tema es quién asume ese coste. Las personas ahora mismo que una cuenta tenga comisión, pues hay gente que se horroriza. Y bueno, aunque no te la cobren, sí que hay un coste de tener una cuenta corriente, por ejemplo. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de que de la misma manera que un producto ecológico no es lo mismo que un producto el más barato que te puedes encontrar en el mercado porque hay un valor añadido detrás, pues en el sector financiero pasa lo mismo. Hay un valor añadido detrás y la gente tiene que poner todavía o tiene que ser consciente de ese valor y al final que lo puedan asumir porque hay que ser conscientes de la misma manera que no todo el mundo puede comer ecológico porque no se lo puede permitir y ahí está el reto de cómo hacemos que lo ecológico llegue a todo el mundo, pues a nivel de finanzas también vemos que son entidades que sobre todo hay mucha banca online en las finanzas éticas porque no hay esa capacidad de tener doscientas oficinas en el territorio y hay una brecha también social hay unas personas por ejemplo que a cierta edad pues no los puedes pedir tampoco que solamente trabajen en el mundo digital y yo creo que también en ese aspecto pues es una realidad que hoy en día quien tiene el ahorro pues no son los jóvenes precisamente entonces bueno hay algunas brechas hay algunos segmentos que es complicado que encajen pero que sobre todo hay un trabajo también de mentalidad de decir a la gente a ver no siempre tienes que ir a lo más barato sé consciente de lo que consumes ten un consumo responsable en todos tus ámbitos y también en el mundo financiero y si eres capaz de incorporar estos elementos pues hay alternativas en este caso hay unas entidades que te pueden ofrecer esos productos entonces que tú seas capaz de incorporar esos elementos y que te bueno al final también hay que cambiar rutinas o sea no hay tantos no hay tantos cajeros entonces bueno es saber incorporar este elemento o saber decir necesito un cajero sí o no qué consumo hago yo con el dinero necesito efectivo no necesito efectivo es un poquito también en los procesos de cambio y con el tema digital hay muchos cambios a muchos niveles en el mundo financiero también entonces bueno son procesos son procesos y creemos que poco a poco pues se van a ir incorporando personas otras se van a salir bueno lo importante es que las entidades sean sostenibles sean sostenibles y eso es lo que vemos que sí que se han consolidado en estos años y esperemos que vayan creciendo yo creo que no sería bueno tampoco que creciesen un 16% cada año yo creo que es que hay momentos excepcionales pero sí que vayan consolidando aquellos crecimientos que hagan un crecimiento tranquilo entiendo deduzco de lo que has comentado que el perfil del cliente tendería más hacia la juventud no hablemos de generaciones no sabría encajarla en ninguna generación ni la Melina ni la Z ni el resto que por ejemplo pudiera tener la banca tradicional es así o no justo por el perfil digital que me comentas bueno a ver por algunos aspectos sí por otros no al final vemos que también las finanzas éticas tienen han recogido mucho ahorro y el ahorro no viene precisamente del ámbito más joven de la sociedad entonces también tienen un o sea al final yo creo que no he preguntado a las medias y no las hemos investigado pero yo creo que entre los 30 y los 55 60 yo creo que es un poquito el rango bueno al final las personas que todavía no tienen consolidadas unos trabajos pues bueno es complicado que les pidas esfuerzos económicos y las personas quizás demasiado mayores o son muy militantes de decir no no yo pienso eso y quiero trabajar con estas entidades o bueno tienen esas complejidades que decíamos no hay limitaciones a veces físicas que que hay que saber capear y no todo el mundo lo hace pero bueno yo creo que poco a poco se va se va equilibrando se va equilibrando pues muchas gracias Sergi por este rato que hemos pasado hablando de finanzas éticas que espero que haya sido bueno si si por nosotros encantados de compartir estos espacios con vosotros y a disposición pues nada ya cuenta con que a futuro seguiremos hablando a ver si no para ver el barómetro de 2021 un poco más sobre el desarrollo de todo ese evento muchas gracias por estar con con nosotros perfecto muchas gracias a vosotros y a usted pues también gracias por estar ahí por acompañarnos en nuestro nuevo episodio social money y le espero pronto feliz día madrugada lo que usted prefiere hasta pronto chau